...cuál se encuentra este texto en la línea de panoramas en donde nuestra aspiración es generar una especie de compilación y material para el estudio de debates más amplios en torno a la teoría crítica contemporánea. Bueno, inauguramos nuestra colección con este texto pensando sobre todo en contribuir, pensar la producción crítica como un corpus legible y analizable para comprender los modos como se evalúan los procesos culturales desde esta discursividad particular. Básicamente porque dentro de nuestro ejercicio académico nos encontramos con la dificultad que enfrentan los estudiantes a la hora de pensar la crítica literaria como corpus de trabajo. Se suele tomar la crítica literaria como herramienta para pensar otros asuntos pero no como corpus en sí. Entonces este fue, digamos, el primer paso para comenzar a compilar los textos que para nosotros resultan fundamentales en el deseo de pensar el siglo XX desde la teoría literaria, la crítica literaria y la teoría en crítica. Tenemos también pues nuestra intención pedagógica de organizar el material heterogéneo e inarmónico bajo ninguna perspectiva de esta aspiración de antología. Pretende unificar el criterio de los textos, todo lo contrario, nuestra idea es mostrar justamente la inarmonía de los discursos especializados en América Latina en torno a la literatura pero también en torno a la producción cultural en general. Que esta antología básicamente parte para nosotros desde la perspectiva de la crítica literaria y la teoría literaria en América Latina, el siglo XX comienza con el texto o más bien con la producción crítica de José Martí. Sí, se podrá pensar que es un anacronismo pero no, para nosotros desde nuestra puesta de lectura José Martí abre el siglo XX y lo cerramos con Roberto González Echeverría, particularmente con su texto o más allá de las críticas que se le puedan hacer a cada uno de los documentos señalados acá, ha sido fundamental para el modo como se están leyendo las literaturas latinoamericanas en la contemporaneidad. Bueno, otra de las acciones que quisimos iniciar con este volumen fue la de intervenir para integrar nuestro trabajo cotidiano en la producción crítica escrita en portugués. Nuestro deseo también era incorporar y llevar a nuestros estudiantes, motivarlos para que comiencen a leer en lengua original la producción crítica brasileña. Y de ahí hago un guiño a Francini porque en realidad nosotros debemos, como hispanohablantes, tenemos como, y lo digo por lo menos por nuestra formación en Colombia que es bastante hispanista, ignorar el lado que nos complementa que es el lado lusohablante y toda la producción crítica que de allí viene. Para nosotros es fundamental, pienso yo, el pensamiento de Antonio Cándido, pero por lo general lo leemos traducido. Nuestra idea con mi compañero y amigo Raúl es instar a los estudiantes desde bien pequeñitos que comiencen a entrenar su lectura en portugués de la teoría crítica. Aquí dentro del volumen encontramos a Sergio Barque de Holanda, Gilberto Freire, Roberto Schwartz, Silberno Santiago, el mismo Cándido, antologados en portugués y presentados en portugués para obligar de alguna manera a entrenar esta competencia lingüística, que es también una suerte de competencia cultural que nos debemos, que considero que el círculo hispanohablante se debe a sí mismo. Bueno, el otro asunto que quiero señalar en relación con la antología es el deseo de actualizar las lecturas de nuestros clásicos, a las de nuevas lecturas y a las luces de nuevas lecturas y su horizonte de recepción contemporánea. Y aquí quiero hacer de paso un agradecimiento público a la profesora Liliana Weinberg que nos colaboró en la presentación. La antología consiste en no solo la muestra de los pensadores que consideramos claves para notar este giro literario al culturalista, sino también tratamos de convocar a investigadores importantes, pero también a nuevos investigadores, digamos jóvenes, que puedan hacer un balance del modo como se está leyendo y se está recibiendo este tipo de discurso. La profesora Liliana nos colaboró muy generosamente con la presentación de Carlos Monsiváis, de su lugar en el pensamiento crítico hispanoamericano, mexicano en particular. También contamos con la colaboración del profesor Miguel Gómez, quien presentó a Manuel Díaz Rodríguez, el pensamiento de Manuel Díaz Rodríguez sobre el modernismo. También nos colaboró el profesor y amigo Víctor Barrera Enderle, presentando el texto de Alfonso Reyes, por supuesto. Y bueno, muchas personas que ustedes van a encontrar acá como muy familiares, también porque son personas que nos han hecho las veces de mediadores entre este discurso y nosotros, los que estamos aprendiendo a leerlo críticamente. Entonces aquí nos vamos a encontrar, por ejemplo, y tenemos, digamos, tuvimos la fortuna también de contar con gente muy generosa del campo de la academia. Uno se imaginaría que van a decir que no, porque no se les podía pagar por el texto, pero en realidad hubo una generosidad impresionante. Contamos, por ejemplo, con el aporte de Gregory Zambrano, el estudio más importante sobre la obra de Mariano Piconzalas, y realizó un estudio tan juicioso y tan dedicado, tan concentrado en la obra de Piconzalas, que realmente uno agradece que la cuestión del ego y de la fama se deje a un lado para realmente colaborar con la puesta en escena pedagógica de estos discursos. También contamos con la colaboración de Antonio Melis, uno de los más importantes lectores de Mariátegui. También contamos con el aporte de Julio Ramos, quien lee a Martí, abre el texto, de hecho, y nos colaboró muchísimo con la elaboración del índice. Nos señaló, digamos, nuestras fallas, nuestras reiteraciones, pero también nuestros vacíos, y eso nos ayudó mucho. Lumen es, ante todo, una convocatoria de gusto colectivo por la lectura de la teoría crítica. Y en ese sentido también mostramos nosotros nuestra apuesta, nuestra creencia en que esto vale la pena ser comentado, pero sobre todo ser puesto en... No solo afirmativo de los grandes nombres y de los grandes próceres, sino sobre todo de ver qué nos pueden entregar ahora. Bueno, también quisimos realizar la integración de los grandes nombres junto a otros de menor relevancia, pero que nos ayudan a comprender de manera plural las decisiones epistémicas de la América Latina. Pienso, por ejemplo, cuando hablamos de los grandes nombres al lado de otros de menor importancia, pienso, por ejemplo, en que al lado de un gran Alfonso Reyes, que se encuentra acá, pero no con el gran texto que siempre nos encontramos en las antologías, que es por lo general notas para una inteligencia americana, o el Aristarco, Anatomía de la Crítica, quisimos incorporar los textos en los que Reyes se revisa teóricamente los textos de al Yunque, que no son, por lo general no son leídos de manera tan común como estos otros textos, pero que sí nos muestran el modo como Alfonso Reyes pensaba a sí mismo su ejercicio de realizar la crítica. Pero al lado del gran Alfonso Reyes, uno de los nombres más grandes que están acá, encontramos, por ejemplo, el señalado Manuel Díaz Rodríguez, que no es muy leído como crítico, más como novelista con los ídolos rotos, por ejemplo. Entonces tenemos ciertos nombres que no son tan grandes, pero que sí nos muestran el estado de esta producción discursiva. Tenemos a un Antonio Cornejo Polar, nombre radical y de gran relevancia para pensar en los fenómenos postcoloniales, en literatura y cultura, y a su lado encontramos a alguien como Alejandro Lozada, sujeto polémico, a quien además fue muy difícil encontrar quién lo reseñara, porque por cuestiones políticas también la gente se resiste a presentar a determinados nombres. Por ejemplo, tuvimos muchas dificultades para encontrar quién presentara a Anil Rodríguez Monegal. Sí, eso también, digamos, nos marca un modo, se está leyendo la crítica actualmente. Y bueno, para cerrar, quiero indicar también que nuestra apuesta por la, por la puesta en diálogo de este modo de discursos, elaboramos al interior de la antología, o de esta aspiración de antología, un índice alternativo, que está acompañado, viene el índice normalito, cronológico, por nombre de autor, que comienza en Martí y termina en Roberto González Echeverría, pero también viene un índice alterno por temas y problemas, y además por conceptos metáfora. ¿Para qué? Para que el lector iniciado, o que está iniciando, sepa dirigirse por sus intereses gracias a este índice. Esta también es una apuesta básicamente pedagógica, de amor al arte, y de gusto por iniciar a los estudiantes, a nuestros estudiantes, básicamente en los conceptos fundamentales, transculturación, hibridez, pluralidad, etc., entre lugar, no lugar, conceptos fundamentales que se encuentran acá y que nos ayudan a cumplir la producción jurídica. Entonces, bueno, pues le agradezco a Liliana la oportunidad de permitirnos presentar este trabajo colectivo que aspira a ser un diálogo latinoamericano. Gracias, Liliana. Bueno, pues estamos en las antologías, y es que queda mucho por trabajar de lo que es la crítica y la teoría, mucho no, queda todo. Se podría decir por trabajar de la crítica y la teoría latinoamericana. Bueno, el texto que yo voy a presentar es la primera antología en Hispanoamérica, eso creo, de ensayistas hispanoamericanas, mujeres, por supuesto, y que bueno, fue un proyecto que estuvo avalado por PROMED, y que en principio fue, la idea era hacer una antología de ensayistas del siglo XX. Pero después fuimos encontrando y encontrando muchísimo material. De la manera en que está dispuesta la antología, se darán cuenta, quien la vaya a ver allá atrás, preferimos hacer un corpus más pequeño y reducir especialmente el tiempo, o sea, la temporalidad de nacimiento de las autoras. Entonces, en vez de todo el siglo XX, decidimos que la antología estuviera compuesta de autoras nacidas entre 1885 y 1930. Porque a partir de los años 60, a partir de los años 70, pues hay todo un auge del feminismo, y de momento se desborda todo un pensamiento de las mujeres. Y bueno, es muy grande lo que hay, y por eso de tomar un autotectito, y nos parecía que de haber, pues los textos todavía están como más cercanas a nosotros, algunas cosas se consiguen, muchas cosas se consiguen en biblioteca, decidimos hacer un corpus que funcionara como un juego de espejo y que permitiera una elección en que cada autora estuviera representada por una serie de textos. O sea, que no identificáramos a una autora por un tipo de texto que en el ensayo a veces representa un tipo de tema, el tratamiento de un tema, de una situación y no de otra. Entonces, esto nos permitió tener una autora, pues, abordar de una manera panorama, como puede ser Gabriela Mistral, que la tenemos aquí como parte, y como pensadora acerca de la mujer. Entonces, tenemos un espectro que nos permite ver de una manera como más amplia cada una de las autoras que están aquí. Pues tratamos de representar todas las áreas de Hispanoamérica, aunque el libro dice Latinoamérica, me pasó algo, la editorial me censuró dos cosas, decir Hispanoamérica porque no se vendía. La otra cosa que me censuró era poner ensayo en el título porque tampoco se vendía. Entonces, así que ya lo saben. Entonces, bueno, pues hubo que ahí quedó como Latinoamérica pensada por mujeres cuando en realidad estas mujeres piensan mucho más que Latinoamérica. Diría que son latinoamericanas pensando. Latinoamérica, el mundo y otras muchas cosas más, ¿no? Lo que permite el texto, entonces, es tener representatividad y en ese sentido funciona como un juego de espejos, ¿no? Lo que hemos advertido que sucede cuando se trabaja este tipo de texto es que si se trabaja una autora y no se conocen las otras autoras, no se pueden establecer redes. A veces se ve el tratamiento de ciertos temas o de ciertos problemas como una particularidad y no es una particularidad. Entonces, cuando uno lee todo, se da cuenta que se pueden tejer fácilmente redes y que hay toda una serie de aspectos recurrentes, de problemas recurrentes. ¿Qué más puedo decir aquí? A ver. Bueno, hay varios ejes que se encuentran aquí, además de toda una serie de reflexiones sobre la identidad latinoamericana que toman forma, y me gustaría decirlo así, en el problema de la identidad femenina. Yo creo que los textos que tratan sobre una historia de las mujeres en realidad no están haciendo más que corregir, o sea, que cotejar, digamos, una historia y de poner en juego otras perspectivas acerca de cómo vamos a entender la historia continental. Por ejemplo, pensaba, ¿no? Una de las cosas que me llamó la atención de estos textos es la función ética del ensayo. Es muy fuerte en las mujeres de este grupo, que son nacidas entre el 85 y el 1930, porque les toca vivir la guerra. Y entonces siempre piensan en la mujer y las reflexionan como la posibilidad de una transformación social. Aún cuando están hablando de la mujer, en realidad están hablando siempre de todo el mundo, ¿no? De cómo transformar el mundo a todos los niveles, ¿no? A nivel legal, por ejemplo, que es importantísimo. El texto de Camila Enrique Sureña, que se llama Feminismo, no es más que un análisis de la historia de la humanidad, bueno, de la humanidad, desde los clásicos griegos y romanos, o sea, ella era una académica muy clásica, hasta acá, ¿no? Hasta los años del siglo XX, cómo hay una historia legal, cómo la historia de la mujer es una historia legal, en la que se controla, pues, la reproducción, por supuesto. Por eso la maternidad es eje de muchas de estas reflexiones, ¿no? Tantes para ella. Entonces, de nuevo, se proponen otras formas de acceder a la historia, por ejemplo, la historia, la cultura, y todo esto viene relacionado, por supuesto, además de con una función ética del ensayo, con una función utópica del ensayo. Siempre se está pensando en cómo construir una sociedad donde se alivien todos los dramas que trae la violencia, ¿no? Y ellas parten, en general, de un concepto de cultura, un concepto de cultura en el que la paz va a ser un eje fundamental, pues, pues, como dice Mistral, la cultura es el eje fundamental, perdón, la paz es el eje fundamental para poder hablar, entonces, de cultura. O sea, sin paz no va a haber cultura. También va a quedar muy claro que todos los textos estos se debaten en un momento y se forman parte de un debate importante, ¿no? Un debate acerca de la mujer, acerca de la sociedad, un debate acerca del arte vanguardista, como son los debates de la vida. Y Mistral tiene también textos sobre el cine. Tenemos escritoras, les voy a mencionar más o menos algunas escritoras. Dime si ya tengo que... Sí, nada más si pudiera leer las autoras. Sí, las autoras. Está Mistral, conocida, aunque no ha sido trabajada como ensayista, no es usual que se trabaje como ensayista. Es una gran pensadora, extraordinaria. Está un texto de Teresa de la Parra, que es el único que dejó antes de morir, o sea, el único ensayo que conocemos, pero que es realmente una joya del ensayo, que es influencia de las mujeres en la formación del alma americana. Está Victoria Ocampo, está Alfonsina Storni, que hizo la gran obra desde la sección de mujeres, de la revista La Nota y La Nación, debatir todo el problema que tenía que ver con el voto de las mujeres, con el lugar de las mujeres en la sociedad, que en los años 20 eso era algo que constantemente estaba presente, además con una gran preocupación por parte de los hombres, entiéndase, los hombres que estaban en los congresos, en los parlamentos, que tenían que aprobar las leyes, y ahí se daban una serie de juicios acerca de problemas como el divorcio, bueno, el voto, todo eso. María Biese, les comenté, esta Camila que tiene trabajos fundamentales sobre la mujer, y que desempeñó una labor importante como feminista, y desarrolló todo un discurso ético, acerca de cómo la mujer debía inscribirse en la cultura, y cómo era necesario pensar en la cultura femenina como algo importante, o sea, para esa generación es importante hablar de cultura femenina, porque piensan que la mujer, no le faltaba cierta razón, yo creo que hay que rescatar algunas cosas así, por su propia experiencia de vida, iba a siempre estar en función de la vida, de la paz, y que era un punto importantísimo para poder luchar, contra toda la violencia de la guerra. Está Anilita Vientos Gastón, una escritora importantísima, escritora puertorriqueña, abogada, fue la mujer que defendió, fue la abogada que defendió el derecho de Puerto Rico usar la lengua española, en un juicio con Estados Unidos, y lo ganó, ella mantuvo como 20 años secciones periodísticas, y constantemente entró en debate sobre el problema de la identidad puertorriqueña, y bueno, aquí están dos textos importantes sobre la identidad puertorriqueña, y hay también sobre el compromiso en la literatura. Está Margo Arce, también puertorriqueña, que también debate sobre el problema de la identidad, sobre la crítica literaria, ya está Mirtha Aguirre, que es una escritora jugana, académica, abogada, ensayista, y que también ganó un premio en 1946 con un texto que se llama Influencia de la Mujer en Iberoamérica, después en los 70 ganaría un premio con un libro sobre Sor Juana, aquí en México, del encausto a la sangre de Sor Juana Inés de la Cruz. Era una escritora marxista, era una mujer marxista, ella pues tiene toda una historia, ella vino aquí a recoger las cenizas de Mella en los años 30, cuando eso era de la Liga Juvenil Comunista, y el retrato que pongo es cuando, el retrato que está aquí de ella, que escogí porque puse retratos para figurar a estas mujeres, un poco de donde está. Pues esa es la foto de cuando Batista la toma presa, cuando presa y se le ficha por el Bureau de Investigaciones Revolucionarias. Bueno, está Yolanda Ramuno, que es una escritora costarricense, y tiene textos hermosos, hay ensayo poético, ensayo de identidad, está fina, la se llama Ruf, conocida, la única que está viva, y aquí hay un texto de poética, que se llama Hablar de la Poesía, está Castellanos, por supuesto que es una de las grandes ensayistas modernas de México, ella inicia el ensayo feminista moderno, y está Carmen Naranjo, costarricense, que también son leen en el ensayo de identidad, y en toda una serie de reflexiones sobre el feminismo. Entonces, bueno, pues, esto es más o menos. Muchísimas gracias. Bueno, el siguiente presentador, Risa, por su ausencia, prefirió Risa Chicago que quedarse con nosotros, pero es Rafael Mondragón, ¿tú vas a presentar el libro? Bueno, podemos hablar un poco del trabajo, No, yo simplemente quería empezar mencionando que cuando Rafael Mondragón, quien dedicó su tesis de maestría y su tesis de doctorado a la figura de Francisco Bilbao, me contó una anécdota exquisita de Bilbao, yo me entusiasmé muchísimo con el tema. La anécdota es que Francisco Bilbao soñaba con conocer personalmente a la Mené y después de muchas solicitudes logra ver al gran pensador la Mené en su casa y la Mené lo recibe, le preguntó de Chile, ah, ¿y cómo están los araucanos? Entonces Bilbao le dice, muy bien, civilizándose, le contesta a Bilbao a la Mené para quedar bien con él y la Mené le jala de las orejas y le dice, no es eso lo que queremos, lo que queremos es salvar a los pueblos, no que me diga usted que se están civilizando. Y es un momento de quiebre en el cual el discurso civilizatorio de Francisco Bilbao cambia y se vuelve un discurso cercano a la causa de los pueblos, estos pueblos que van quedando al margen de la historia, avasallados por la construcción del Estado y se vincula con militantes franceses, polacos y a través de una serie de redes de periodismo, de opinión, empieza a abrir una mirada alternativa y muestra a Rafael, entre otras cosas, que Bilbao fue quien primero utilizó el término América Latina, esto de que hiciera una importación de una idea francesa o no, fue Bilbao quien en esta discusión introduce la idea de América Latina, separándose de ciertas corrientes del pensamiento, entre ellas el Sarmientino, el proyecto civilizatorio Sarmientino. Bueno, Rafa no está aquí, no sé si quieras decir algo más, tal vez que hacia donde van un poco las investigaciones de Rafa, que es muy interesante, que es pensar como la prosa del pensamiento de izquierda, y como se han formado grupos de lectores alrededor de oficios, como es artesano, y como está revisando. Bueno, y este libro, junto con el que va a presentar ahora Francie, que es de su autoría, fueron financiados a través del proyecto que nos está convocando a todos, ¿no? El proyecto El ensayo en diálogo. Francie, entonces, a ver si tú quieres presentar tu libro. Bueno, La invención de una cultura literaria, sobre origen de las revistas latinoamericanas del siglo XX. Me gustaría leerles un pequeño texto, ¿verdad? En corto. que habla un poco de la historia del libro y de lo que el libro tiene, ¿no? Que contiene. En la tarde que por coincidencia me encontré por primera vez con Liliana Weinberg, estuvimos una, eso fue en febrero del 2007, tuvimos una conversación sobre mi proyecto de investigación, yo iba a comenzar la maestría, acabo de llegar a México, y salieron a la luz como las principales de yo, comenzar a mirar y a revisar revistas literarias. En ese encuentro me di cuenta que coincidíamos en muchas preguntas que tenían que ver con la materialidad del hecho literario, las vicisitudes que lo acompañan, que acompañan la literatura. Recuerdo que hablamos sobre la importancia de concebir la literatura como un hecho social y de tener presente que los otros fueron antes que nada lectores dentro de ciertos grupos. También discutimos sobre teniendo en cuenta las obras, la existencia de las obras. También recordamos a Borges, sobre la lectura, y pues llegamos a la conclusión, en el diálogo, que las revistas son un espacio privilegiado para acercarse a los fenómenos de lectura y la formación de criterios de gusto y valor literario. Por ahí van mis preguntas a la revista. ¿Cómo se forman los criterios literarios? ¿Cómo se forman cano? ¿Cómo se forman lectores? Grupos de producción literaria y de difusión literaria. Y entonces pues decidí abordar dos revistas que son porque son justamente creadoras de gusto y de valor. todas las críticas sobre estas revistas que son muy amplias y también bueno pues así comenzó esta investigación y también entonces comencé a sumergirme en las páginas de la revista y en la vida de los que habían formato, les habían dado forma a esta revista. significativos porque pues para volver a la imagen de la charla que edí pues claro leer revistas es también hacer una selección ¿no? es también un trabajo creativo al seleccionar las revistas al darle un orden a ciertos textos y encontrar ciertas líneas fuertes dentro de su programa editorial. entonces seleccioné poemas, ensayos, cuentos, pronunciamientos y también cartas, diarios, testimonios de los colaboradores de ellos. No fue fácil encontrar un camino que hiciera posible una comparación algo que me permitiera vislumbrar el modo como los dos proyectos nacionales entraron a formar parte de una tradición más amplia o de un conjunto supranacional conjunto de América Latina. Recuerdo que en una oportunidad una profesora me dijo que era muy interesante mi proyecto pero que tenía muchísima información y dos corpus gigantes pero que en realidad yo no sabía cómo interpretarlos que cómo iba a leer eso. Entonces, bueno, hubo momentos de desesperación estos comentarios también me abrumaban muchísimo porque pues en sí el corpus era inmenso pero pues al final lo logré organizar y tiene pues una forma muy clara muy ordenada al final quedó después del proyecto porque pues obviamente eso fue una tesis pero la tesis pasó después a hacer un libro y en esto hay un proceso de escritura y reescritura larguísimo en el que me ayudó muchísimo Liliana Einberg y finalmente entonces el libro comienza con las figuras de Victoria Ocampo y Lesama Lima y como que eran sus principales animadores para después y aproximándose a sus concepciones estéticas un poco para pensarlo tal como lo decía Efren que los escritores tienen concepciones estéticas amplias y sobre todo Lesama Lima y Victoria Ocampo que no se reducían solamente la literatura y también los hicieron motores de estos proyectos de intervención pública que fueron las revistas entonces la idea era problematizar en los primeros capítulos de donde problematizar las coincidencias y sus diferencias como promotores culturales y las apuestas estéticas materializadas en sus escritos entonces parto de los escritos que presentan los proyectos que es la carta Waldo Frank y el texto de orígenes de Lesama Lima que se llamó Origenes entonces después reviso como los proyectos pasaron de ser individuales a ser grupales de un grupo creativo a partir de esa iniciativa inicial de esos grandes motores que eran Victoria Ocampo y Lesama Lima como lograron congregar un grupo alrededor de intereses y valores comunes las personas eran muy eso se refleja también socialización donde para que ustedes lo lean bueno pero las personas que estuvieron al lado de la el ensayo en busca del sentido fue publicado en coedición entre SIARC a través del proyecto y Perfuert Iberoamericana en Berlín está dedicado a mis hijas amigas viajeras descubridoras mis tres hijas y surge de de varias obsesiones personales una de ellas la afirmación de Miguel de Montaigne nuestro mundo acaba de encontrar otro me hizo pensar que América está presente en las entrañas mismas del ensayo no solo que el tema americano es tratado por Montaigne sino que de algún modo América tiene que ver con la consolidación del género me hace pensar también que el padre de las casas es uno de los antecesores antecedentes importantísimos del género no siempre recordado el libro está estructurado en dos grandes partes el nuevo mundo del ensayo y el ensayo del nuevo mundo y en esta idea del nuevo mundo del ensayo aparece mi otra gran obsesión por todos conocida que es el problema de la buena fe en la palabra del ensayo Montaigne firma un nuevo contrato de lectura basado en la idea de buena fe esto es de transparencia en el decir de honestidad en el ejercicio de la palabra que tiene que ver tanto la honestidad con los propios lectores como la transparencia y autenticidad del escritor con la propia palabra con el propio proceso interpretativo que está llevando a cabo y dado que está en un momento de cambio en un momento en que como dijimos el otro día se está pasando de la idea de abismo en el mundo europeo a la idea de horizonte a la idea de apertura y de libertad él se da cuenta Montaigne que la operación que está haciendo es una operación muy fuerte puede ya amparar de autoridades con el que está precisamente entrando en una relación crítica y decide entonces es firmar un nuevo acuerdo de buena fe que hoy la propia pragmática del lenguaje recupera como una de las reglas básicas del lenguaje que es la idea de sinceridad entonces muchos siglos atrás Montaigne desencadena este nuevo proceso interpretativo del ensayo a partir de esta idea ensayo y buena fe un nuevo punto de vista mostrando la importancia de la asunción de un punto de vista del ensayo como género dar a la imprenta echarse y empiezas a integrar nuevas miradas y nuevos continentes un encuentro ético la idea del ensayo como un género moral como aquí se ha dicho y con lo que estoy totalmente de acuerdo el ensayo como espacio simbólico de sociabilidad el espacio de la amistad Montaigne basa su palabra en una imagen de la amistad desde el amigo perdido que es Etienne de la Huesie con quien está dialogando y también pensar en el lector como un lector amigo el nuevo mundo de la palabra modos de mirar modos de retratar pensando además que si primero estuve yo muy fascinada con la idea de la convención del retrato que toma Montaigne el retrato renacentivo el principio por el cual el intento empiece a retratar una crisis del primer renacimiento y se acerca más a Rembrandt el retrato de Rembrandt que es un retrato a través del cual con la pincelada Rembrandt capta lo histórico la idea temporal del ser humano entonces se deja el viejo modelo del retrato renacentista para pasar al retrato barroco y Montaigne es hijo de esta época como como nada más y nada menos que Cervantes y Shakespeare buena fe o mala fe es decir hasta qué punto se puede pensar como hacen algunos críticos que la protesta de buena fe de Montaigne es una protesta encubierta de mala fe y bueno aquí tomo mi postura en defensa de la idea de buena fe en Montaigne orientación a la verdad es decir la verdad la aspiración a la verdad como una aspiración reguladora de toda búsqueda del sentido por parte del ensayo y envío al presente envío al momento de la experiencia al momento de la interpretación el ensayo está dicho en presente y todo lo que eso significa y luego en la segunda parte el ensayo del nuevo mundo retomo la idea de un admirado colega brasileño Renato Ortiz que habla de lo próximo y lo distante en uno de sus ensayos tomo esta idea de cómo irrumpen lo próximo cómo se encuentran lo próximo y lo distante en el ensayo y retomo muy enojada porque el gran diccionario de Montaigne en sus dos ediciones no incluye a ningún estudioso latinoamericano que se haya dedicado a Montaigne cuando sabemos como dijo ayer Adolfo Castañón que Alfonso Reyes o como añado yo misma Ezequiel Martínez Estrada también lo dijo Castañón fueron estudiosos profundos de la obra de Montaigne entonces como protesta americana planteo tres miradas Ezequiel Martínez Estrada la exigencia de la verdad Martínez Estrada que dice que el ensayo es la historia universal de una persona y dice tiene un análisis maravilloso de la obra de Montaigne y luego tomo otros autores como Pedro Enrique Sureño editar es postular una verdad social mostrando otra faceta de la idea de verdad que Enrique Sureña tuvo que ver con el acto de editar y difundir la letra como una forma de postular una verdad que todavía no existe pero que hay que construir la verdad de la lectura y de la formación de ciudadanía por la lectura incluyo también a José Lezama Lima la verdad como conversación infinita retomando una beta de Lezama como un gran conversador como un gran dialogador porque este es el otro tema que he querido trabajar en el ensayo y por fin definir el ensayo como el oficio de entender como algo que tiene que ver con el artesano con el trabajo intelectual la intelectualidad como trabajo primoroso cuidadoso y por fin regreso al título de esta obra el ensayo en busca del sentido el ensayo no es una afirmación del sentido ni una afirmación partidista de una verdad sino que es una búsqueda de sentido una búsqueda de verdad siempre controlada por una duda modesta y reguladora pero que no pierde nunca la idea de que hay un horizonte de verdad la posibilidad de un consenso la posibilidad de la afirmación de valores morales que siempre están en búsqueda como como Quisma Corjonen al hablar del ensayo bajo el modelo de la amistad dice que el ensayo se da como la generación de un clima de amistad intelectual nunca del todo colmado nunca cerrado siempre abierto a más allá esto es otro de los productos del ensayo y espero que sigan tenemos planeado también la posibilidad de publicar dos libros en traducción uno del ya mencionado Quisma Corjonen la amistad textual y otro de Reda Benzmaya gran estudioso del ensayo en Roland Barth ambos nos cedieron ya los derechos entonces tengo como una especie de responsabilidad moral con ellos y estoy tratando de ver de qué manera publicamos estos dos libros en traducción uno del inglés otro del francés y también continuar con esta modesta colección en la que incluimos proyectos anteriores la traducción de un personaje de Edward Said El mundo el texto y el crítico se hizo por primera vez en Adorno entonces bueno hasta donde nos alcancen las fuerzas seguiremos con nuestro proyecto editorial bueno muchísimas gracias y ahora sin mediación no sé si está Ramón por ahí sin que se levanten de la de la silla queremos ahora presentar que es la página del ensayo la primera la presentación en sociedad de nuestra página sobre el ensayo y de una red de ensayo que ya estamos construyendo pero ahora se me escapó Ramón a ver bueno viene rápido muy bien entonces muchísimas gracias gracias Gracias. 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 Ahorita, con corría asigné la eliminación. La electricidad, entonces ya no estoy en vivo, pero todos ustedes han estado identificados y lo han estado viendo. Ahí, tenemos entonces ese tipo de cosas, la posibilidad de poner el streaming, tenemos la posibilidad de que cada quien tenga su propio blog. aquí estoy yo como un usuario anónimo sería lo que vería cualquiera que entre a internet hay contenido que puede ver cualquiera hay contenido que solo pueden ver los miembros de la red como es los perfiles de ustedes ahorita no los podría ver tengo que firmarme para ver quien es por ejemplo Rafael Mondragón pero hay otras cosas que están abiertas al público como serían los avisos del próximo curso que va a dar Fran Giraldo aquí está ya en las convocatorias ese tipo de cosas ustedes como miembros de la red con su cuenta ya los estamos dando de alta les vamos a enviar su contraseña o ustedes mismos se pueden dar de alta aquí en esta liga para que puedan ustedes mismos colocar los avisos de cursos convocatorias seminarios etcétera en esta sección bueno tendríamos igual lo mismo la página de noticias ustedes pueden subirlas o subir alguna conferencia interesante que están por ejemplo ya se están actualizando conforme se suben a youtube las las mesas la mesa redonda de antier la mesa 2 la mesa 1 y la conferencia de Miguel Gómez por ejemplo ya están ahí ya las pueden ver este contenido también lo pueden subir ustedes como miembros de la red en cuanto tengan su cuenta entonces bueno es una de las posibilidades compartir este tipo de recursos está integrado con facebook queremos que se integre más por ahora tiene lo usual si quieren compartirlo facebook twitter etcétera también nos gustaría integrar con academia.org no punto edu es otra red de académicos nada más que ahí si hay hay que programar un poco más nos vamos a tardar tenemos varios tenemos una tercera etapa para el proyecto en la que nos gustaría por ejemplo hacer grupos privados esto sería se me ocurre ahorita justo para el curso de Frank Giraldo que Frank crea un grupo donde solo ciertos usuarios de la red pueden bajar las lecturas que envió o el seminario de la doctora Weimper sobre ensayo si sus alumnos son mismos de la red bueno ahí también se comparten lecturas que ciertamente tienen copyright pero son solamente para el uso de ese pequeño privado bueno hablando de lo que tenemos compartido el proyecto tiene también este repositorio donde ahí si están más ordenadas en una base de datos vamos a ver Beatriz Colombi a Franci que acaban de ver este aquí hay un un artículo de Franci pueden buscarlo por por autor por materia etcétera ahí está ahí está el artículo de Franci entonces es una manera de compartir pues lo que hacemos escribir pero tiene otras posibilidades por último quizá ya les hablé de esto los foros aquí creyó uno que me es útil a mí pero ustedes pueden crear cualquier cualquier foro de discusión yo creé este este foro para preguntarles a ustedes sus sugerencias que sea mucho más fácil que simplemente escriban un mail o un formular ese contacto mejor también que sea una especie de discusión bueno ya iniciarían sesión ustedes para para responderme ¿no? pero se puede utilizar para organizar algún seminario algún grupo etcétera les digo ya cuando tengamos la segunda etapa con los grupos privados pueden verlo nada más las personas que ustedes elijan si ya están organizando un grupo de investigación etcétera y que la gente se entere entonces bueno por lo pronto ahí pueden ustedes crear los grupos de discusión que ustedes necesiten y les agradecería las sugerencias ahí voy a entrar para que vean alguna otra posibilidad ahí salen algunas otras opciones contenido reciente las últimas publicaciones del repositorio que les mostré comentarios quién está conectado y esto que es lo que queremos traerles aquí están los miembros de la red que tenemos registrados que sería útil para ustedes a esto solo puede entrar otro miembro de la red para que vean sus datos de contacto su dirección electrónica y ahí está la liga para sus publicaciones en el repositorio para que vean que publicara esta persona sus líneas de investigación etcétera aquí está Inés que escuchamos ayer ahí estaba también Franci que si tuviera más tiempo la seguido usando de Germán se entiende entonces podemos también como se dice almacenar bueno mostrar otros proyectos de nuestra página cualquier cosa que a ustedes se les ocurra para ampliar este proyecto como la revista de ensayo que es hipotética que entonces se pasa en el profundo pues yo pienso que Rabón es alguien que realmente ha materializado cosas que se habían planeado desde hace mucho yo tiene tiempo que ya no estoy tan cerca del proyecto bastante lejos y me tocó hacer como un primer intento de lo que realmente Ramón hizo bien yo solamente hice algunos ensayos bueno algunos borradores por decirlo así más que ensayos porque sería usar una palabra casi sacrosanta ahorita pero más bien borradores de lo que podría haber sido la página y en esos intentos también se hicieron un par de números de lo que también era una una revista pues no intentaba hacer una revista no en un sentido estricto entonces un poco como había que hacer las cosas según los tiempos que se iban articulando como este y académicas desde luego hicimos un primer número que en realidad aprovechamos que en el 2013 en mayo del 2013 se hizo un homenaje en el instituto de investigaciones filológicas a Federico Álvarez que nos acompaña Liliana tuvo el buen tino de pedirle a Federico que viniera a acompañarnos ahora para mostrarle digamos este primer esfuerzo todavía estábamos platicando Ramón y yo que bueno que podemos hacer otra interfaz para que la la revista se vea un poco más mona pero el hecho es que este primer número se lo dedicamos a Federico Federico es uno de los ensayistas creo yo que vale la pena tener presente Federico tiene dos libros supongo que si Federico quiere él poder hablar pues aunque ya me oigo un poco feo pero él tiene dos libros geniales desde mi punto de vista uno es La respuesta imposible